Este video no incita a la violencia, el video tiene fines informativos y no incita a la repetición del mismo. Hola. Estas son bolas orbeez comunes, parecen una lente o bola de cristal de algún tipo, pero en realidad son muy suaves y pueden romperse fácilmente. También se llaman bolas de polímero. Se componen de un material llamado poliacrilato de sodio, que tiene la capacidad de absorber agua. Las bolas son pequeñas pero, una vez colocadas en el agua, empiezan a crecer. Los orbeez están disponibles en varios colores y también pueden ser transparentes. Solo tengo un paquete de orbeez de colores y otro de transparentes. Cuando un orbeez transparente crece en el agua, es casi imposible verlo. Los orbeez también tienen distintos tamaños, lo que hace que el proceso de crecimiento de los orbeez sea diferente. Por ejemplo, las bolas gigantes orbeez de 35 a 45 milímetros crecen durante 40 horas. Las bolas Super Giant orbeez de 50 a 80 milímetros crecen durante más de 40 horas. Algunos orbeez crecen hasta 7 días. Pero nuestros orbeez crecerán durante unas 12 horas, lo que es básicamente más cómodo para nosotros. Una vez transcurrido el tiempo, las bolas de orbeez están listas para usar. ¿Para qué sirven las bolas orbeez? Las bolitas multicolores que se dilatan varias decenas de veces en el agua son el hidrogelo, más exactamente, el aquasol, fabricado para la jardinería y la decoración. Si les interesa este tema, puedo hacer un nuevo vídeo experimentando con orbeez transparentes y diferentes plantas. Si quieren un episodio de este tipo, escriban en los comentarios la palabra quiero, así veré si les interesa. Si aceleramos el vídeo se puede ver muy interesante cómo crecen las orbeez, por cierto en el acuario en el que coloqué las orbeez transparentes no se ve absolutamente nada. Pero eso no significa que en el acuario no esté pasando nada, para demostrarte lo cogeré una orbeez de color, y la colocaré en el acuario que parece vacío. Ahora parece que la bola flota en medio del acuario y parece algo increíble, pero en realidad reposa sobre las orbeez transparentes. Hoy vamos a hacer un experimento con las orbeez transparentes, pero antes necesitamos algo de preparación, para eso necesito un filete fresco, que hay que convertir en carne molida para que tenga la mayor cantidad posible de líquido rojo, que tanto les gusta a las sanguijuelas. Al algoritmo de YouTube no le gustan ciertas palabras, por eso lo llamaré jugo rojo de filete, luego añadí más de dicho jugo a la carne picada. Ahora tomaré los orbeez rojos para que sean más visibles entre las bolas transparentes. Coloco los orbeez rojos en dicho cóctel de carne picada, y espero a que los orbeez absorban el líquido. Ahora tengo que colectar los orbeez preparados, y enjuagarlos en agua normal para que estén limpios. Espero que de verdad la sanguijuela se interese por estas bolas, ya que aún sigue habiendo algo de lógica, por cierto pausa el video y escribe en los comentarios si la sanguijuela chupará a las orbeez rojas o no. También tengo mucha curiosidad por ver si la sanguijuela puede moverse entre las orbeez transparentes, y como lo hará en general. Ha llegado el momento de colocar a la sanguijuela en el acuario con las orbeez transparentes y rojas, que han absorbido el jugo del filete. Ahora parece como si la sanguijuela no pudiera moverse, pero un poco más tarde vemos que las orbeez no constituyen un problema en su movimiento. Si te fijas bien puedes ver las orbeez transparentes al fondo de la sanguijuela, se ve muy raro y también me di cuenta de que la sanguijuela parece estar interesada en las orbeez rojas, pero por alguna razón no es todo el tiempo. Y si ves el video en TeamLab se puedes sacar conclusiones más seguras. Espero que este video les haya resultado interesante y, si es así, por favor, dale a me gusta. Eso es todo por ahora, adiós a todos. Noticias Horace Noticias Harald ¡Gracias!